¡Hola, Momonstruos! ¡Hola, Maestra! Este día vamos a aprender sobre Manuel, un niñito que vive en Portugal. Él tiene ocho años. Y lo que más le gusta en todo el mundo es ir de picnic. Para irse de picnic, lo primero que necesitas es tener comida. Y después encontrar un lugar bonito y cómodo afuera. Después de eso, acomodas el mantel o la manta en el suelo y te sientas a disfrutar de la comida que llevaste. Ahora es su turno de irse de picnic. Y como siempre, sus amigos van a ayudarlos desde casa. ¡Sí! ¡Les ayudamos! ¡Bien! 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 ¡Bien El mío tiene frambuesas y agándanos. El mío tiene rebanadas de manzana y gajos de naranja. El mío tiene palitos de zanahoria y queso crema. Y el mío tiene pepinillos y sándwiches de atún. ¡Paguanas! Muy bien, ya estamos afuera. ¡Tiknik! 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 El suelo está muy duro. Me lastima mis pompis. Creo que la maestra dijo que hay que encontrar un lugar bonito afuera. Pero este lugar no es bonito. Está bien. Vamos a un lugar más bonito. Y más suave. ¡Guau! ¡Así está mejor! ¡Sí! ¡Y este es un lugar bonito! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Jiji! ¡Pu-puedo probar los palitos de zanahoria! ¡Ay! ¡Pero si te doy mis palitos de zanahoria me va a dar hambre! ¡Jiji! 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 ¿Me darías un poco de manzana? ¡Ah! ¡Pero si Jiji no me da de sus papalitos de zanahoria y yo te doy de mi manzana me dará hambre! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Me darías de tus frambuesas? ¡Ah! ¡Pero si Jiji no me da su manzana y yo te doy mis frambuesas me va a dar hambre! ¿Qué hacemos? ¡Comparta la comida! ¡Sí! ¡Pongan la comida en el centro y coman lo que sea que quieran! ¡Ah! ¿Ya no hay más sándwiches? ¡Garritas! ¡No me tocó ninguno! ¡A mí tampoco! ¡A mí tampoco! ¡No sándwich! ¡Pero si ninguno de nosotros comió sándwich, ¿en dónde quedaron? ¡No hay problema! ¿Podemos comer algo más? ¡Oigan! ¡Todo hay un adándano! ¡Yo solo comí frambuesas! ¡No he comido ningún arándano! ¡Tampoco yo! ¡No, adándano! Mmm... Alguien debe estar mintiendo. ¿Quién se comió los sándwiches y los arándanos? ¡Oh, ah! ¡Tal vez fue un fantasma hambriento! ¡Tal vez a la comida le salieron pies y se fue caminando sola! No existe tal cosa como fantasmas. Y la comida no camina sola. Tal vez las aves se lo comieron. ¡No inventen historias! ¡Digan la verdad! ¿Quién se comió los sándwiches y los arándanos? ¡Las aves! ¿Ah? ¿Las aves? ¡Se están comiendo nuestra comida! Creo que también tienen hambre. Podemos invitarlos a comer con nosotros. ¡Súper genial! ¡Un picnic con aves! ¡Con aves! ¡Un picnic con aves es divertido! ¡Sí! ¡Ups! Perdón. ¡Bien hecho! ¡Así se hace! ¡Lo lograron! ¡Hicieron un picnic! ¡Ahora ya saben cómo hacer un picnic! ¡Felicidades! ¡If os lo lograron! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias por ver el video.